Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada de al ser Y sé que hay un corrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casar Y la misma hora, el mismo lugar Tranquilo, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huyaré por ti Amor, no sé, no digas nada de a todas Si ves alguna lágrima que doy Ya sé que no has querido hacer llorar aún de tu herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café, mi amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y volaré por ti Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya